Constitución Política de la República de Nicaragua Título 2. Sobre el Estado. Capítulo único Artículo 11. El español es el idioma oficial del Estado. Las lenguas de las comunidades de la costa caribe de Nicaragua también tendrán uso oficial en los casos que establezca la ley. Gracias por ver el video.